No funcionamos Lo dimos todo pero no se notió Por eso nos vamos Pero antes de irnos Vamos a hacerlo por última vez, bebé Que en el amor no, pero en la cama nos entendemos Es una porno, a mí me encanta como lo hacemos No borraré tu contacto, yo estoy al tanto por si volvemos Pero si no Por la orillita se me cuida Pero llamo cuando quieres que te dejes la cama atendida Los calles que aún no se olvidan A nadie de confianza se le niega un polvo de despedida Yo estoy puesta pa' el ripi Yo pongo la cama, aquí ya pongo el trippi Para variar en la playa, en la red de Punta Cana En la ventana mirando la city Ya sé, que en el amor somos un desastre Yo soy pandera y tu eres cancel No sé cuánto tiempo me gastaste Intentando algo serio Ya sé, que no soy lo que pensaste Pero desde que me besaste Pero desde que me besaste Con mi malicia te empiezaste Tome saludo, dale, pero Vamos a hacerlo por última vez, bebé Que en el amor no, pero en la cama nos entendemos Es una porno, a mí me encanta como lo hacemos No borraré tu contacto, yo estoy al tanto por si volvemos Pero si no, bebé Mira la buena noche Que no termine nunca Hoy en noche es eso Si vienes ¿Tú supiste? Mi Romeo de King Con la bichota Only on the jump